Sí, 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 estamos trabajando muy bien con la comisión y haciendo todo lo que sea trámite y trabajo que tenga, el hogar lo hacemos todos nosotros. ¿Cuántas personas de la comisión están vinculadas directamente en el trabajo diario? En el trabajo diario somos tres, pero nos reunimos cada 15 días, somos cinco. Cinco en total. ¿Cómo está el hogar? El hogar está bien, sigo nomás funcionando bien, con ningún tipo de problema. Digo, hoy tuvimos la visita del comandante del cuartel y algunos militares también, donde llevaron algunas donaciones y se pusieron a las órdenes dando una mano también, que nos deja muy conformes, ¿verdad? Sí, hoy están ya, digamos, pasando los fríos, igualmente estos días hubo una ola de frío. ¿Cómo están con el tema de leña y eso en el hogar? Sí, leña ya está quedando media poca, digo, si alguien quiere arrimarnos algo de leña, siempre bienvenida, ¿verdad? Hablando también de las finanzas, ¿está bien el hogar? ¿Se está pudiendo sustentar? Sí, sí, no hay ningún tipo de problema, se está pagando todo en fecha, a los proveedores, a los funcionarios, digo, está funcionando bien. ¿Se sigue financiando también con un gran apoyo del municipio de Río Branco? Sí, el apoyo del municipio con los funcionarios, digo, y la verdad que no tenemos ningún tipo de problema.